La presentación del libro, el show debe de seguir, de Carlos Prigolini y Miguel Candia. Ya nos han presentado aquí varios de sus libros, un análisis muy interesante de cómo se manipula el pensamiento de los mexicanos a través de algo muy sencillo, algo que todos son arriesgados que hay fútbol, pero veámoslo desde otro punto de vista, veámoslo desde el punto de vista como un instrumento de manipulación. Vamos iniciando esta tradición. Ya que lo dijo, ya lo tengo yo que decir más. Buenas tardes. Agus, ¿cómo está? Bueno, bueno, compañeros, vamos a dar inicio. Yo sé que algunos compañeros luego nos alcanzan un poquito más tarde, pero nosotros queremos aprovechar al máximo la presencia de ustedes, que son puntuales, y la de los maestros, que son también muy puntuales. El día de hoy vamos a hacer la presentación de este libro. En la convocatoria les pusimos, es un conversatorio sobre el sentido común de los neoliberales. Y a la vez es la presentación de este libro que se llama El Show debe seguir, que es como subtítulo fútbol y política. Pero esto está muy relacionado con las últimas noticias que todos hemos escuchado acerca del golpe blando o golpe suave que se está fraguando en diferentes países, pero sobre todo ahorita está pasando en México. Y ya lo había dicho Carlos y el maestro Candián desde la vez anterior que vinieron con nosotros a hablar sobre el gobierno popular, el saqueo y los gobiernos neoliberales. Ellos han hecho énfasis en este tipo de situación, de la forma de control del neoliberalismo y de la forma en que la sociedad tenemos que visualizar lo que está pasando para entenderlo, ser autocríticos, autoorganizarnos y poder crear y carlos. Afortunadamente nos pasan una serie de documentaciones que... ...que ya podamos estar allá en Álvaro Obregón, Colonia Roma, era un poco más cómodo para todos, no sé cómo lo sientan ustedes, ¿no? Pero en el caso del compañero y un servidor que veníamos por aquí, decíamos que estábamos mejor allá, más cómodos, más tranquilos, es más fácil llegar, más fácil llegar. Aquí está un poquito encerrado esto, pero me refiero a la calle, obviamente, aunque el local es muy bonito. Pero bueno, poderoso caballero, no dinero, ya nos explicó Laura que apareció precisamente ese señor, dinero, y las cosas cambiaron. Pero no importa, aquí estamos y lo interesante, lo atractivo, lo importante es que no perdamos este espacio como ámbito de cambio de opinión, de reflexión, etc. Cada uno de nosotros que está en nuestras casas hoy estaríamos viendo alguna mala telenovela de esas que pasa a la Televisa, o alguna mala película. A esta hora de la tarde en general no hay buen cine, entonces, bueno, mal entretenido, digo yo, estaríamos ahí. O bien, quien sabe, no sé, de la Misa, otro, cualquier cosa, pero estamos aquí, y eso es lo bueno. Que no se ha perdido esto como espacio de reflexión. Miren, esto es un pretexto, esto, es un espacio de análisis, por supuesto. Este tema, ¿no? Alguien dirá, bueno, es fútbol y política, y eso es una comparación forzada. O fútbol y economía, fútbol y dinero, fútbol y mafias. No lo es, no lo es. Todos sabemos que hoy en día hay equipos que son financiados por las bandas de narcotráfico, por ejemplo, que es un espacio para lavar dinero. Pero no es solo un tema económico. Quienes ven el fútbol o ven el deporte profesional en general, piensen ustedes en el béisbol, que es profesional, en tenis. Ustedes saben lo que gana un tenista profesional por partido. Yo por ahí les sugiero que se metan a Google y sepan el dinero que se mueble ahí. No es solo el fútbol, soccer, como dicen los americanos, ¿no? O el deporte profesional en aquellos países que tienen ligas importantes. Ni hablemos de la NBA de los Estados Unidos. Entonces, esto es un fenómeno social también, por otra parte de nuestra vida cotidiana. Las actividades lúdicas, el juego, cuando se profesionaliza, tiende a desvirtuarse. Decía por ahí algún autor que cuando el balón, la pelota con la que se juega, pasa de la cancha, del potrero, del llano, como dicen en algún lugar, pasa de ahí al escritorio, se desvirtúan las cosas. Y así ocurre, se desvirtúan las cosas. Entonces, todo esto es motivo de reflexión. Se entrelaza lo económico, lo deportivo y el poder en un nudo que es muy difícil de desatar. Y cuando hay lícitos de por medio, también el dinero, como digo, se lava dinero. Ustedes saben que hay un equipo en México, varios en realidad, uno en Ciudad Juárez y otro en Sinaloa, en Culiacán, donde se comprobó, se comprobó que había dinero, non santo, dinero ilícito, que se lavaba a través del fútbol, en la transferencia de jugadores, en el pago de las nóminas, jugadores profesionales, y un montón de espectáculos y de souvenirs que están ligados a esta práctica deportiva. Por eso reflexionamos sobre eso. Es una manera, no es como decía Laura, no es un tema de que nos gusta el fútbol, no, es parte de nuestra realidad, es como querer negar la televisión comercial, o negar el cine, o negar el teatro profesional, etc. Los espectáculos. El fútbol forma parte de la industria del espectáculo. Nos entretenemos con él, nos gusta verlo, quienes somos adherentes. Y quienes no son simpatizantes de este deporte, el más popular del planeta, no importa, como decía la compañera, para odiarlo, odiarnos más, como decía un dirigente de América alguna vez, ¿no? Es para seguir odiándolo, pero con más fundamento. Tomémosle coraje, si es necesario, para quienes no les gusta, vamos a ponernos más en contra de lo que somos, pero con más argumentos. Estos textos que ustedes ven acá son una forma de reflexionar sobre estos temas. Darnos argumentos para adherir quienes somos simpatizantes de este deporte, quienes vamos al estadio, quienes seguimos las incidencias del juego, de los torneos, de los campeonatos nacionales e internacionales, acabamos de ganar Copa de Oro. Ya se me han enterado en un torneo que a algunos le dicen Copa de Leche, es cierto. Pero bueno, aquí nos tocó vivir y nuestros rivales son estos, los de Caribe, Centroamérica, etc. Y para quienes no, para quienes solo lo ven como un tema económico, que reflexionen. Es un fenómeno social muy interesante, muy interesante, donde hay mucho arraigo en la población. Es un deporte popular, el chico de un barrio popular, de un barrio marginal, con una pelota pueden jugar 22, por ejemplo. Se reúnen y se entretienen, es un deporte barato. En un llano, simplemente así, en un llano, y con un balón 22 pueden jugar. Y si se arman torneos, juegan mucho más que 22. Son muchos más muchachos los que están jugando. Entonces tiene un sentido social muy fuerte, muy fuerte, muy significativo, muy arraigado. Ese es el pretexto que nosotros tomamos para pensar en algo que consideramos importante. No tiene que ver tanto esto con que simpaticemos con este deporte o no. Si nos cae gordo, que tengamos motivo para que nos caiga gordo. Sigámoslo, como digo, sigamos siendo críticos, hipercríticos de él, y solo nos referiríamos a, nos hacemos referencia al mismo como una cuestión idiotizante, como dicen, como el opio moderno de los pueblos. Yo le digo, en parte lo es, pero tiene un contenido social muy alto. Ustedes saben que los estadios son cajas de resonancia de muchas cuestiones de carácter social y político, que hay gente que no se atreve a expresarse en otros lugares, pero se expresa críticamente de la situación social, política y económica en un estadio de fútbol. Fíjense, en Argentina, bajo un régimen oprobioso, que ya el compañero Carlos hará referencia más explícita, la gente empezó a cantar en el estadio. ¿Ustedes saben quién es el presidente argentino en este momento? Mauricio Macri, que la gente en el estadio canta Mauricio Macri, la, 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 la. No lo completo, pero no sé, groserio y por respeto a ustedes. Pero de pronto, hubo que manifestar repudio a las políticas económicas de ese gobierno. Y la gente, cien mil personas, aporo gritando Mauricio Macri, la de... eso. Entonces, es importantísimo. Nadie puede decir que son idiotizantes, ¿no? Hay un brote de rebeldía muy importante. Porque idiotizantes es todo lo demás. No me digan, por favor, que el 80% de la producción comercial de la televisión de nuestro país, de duopolio televisivo, TV Azteca y Televisa, no es idiotizante. Digo, un poco de entretenimiento está bien, pero todo el día está mal, ¿no? Si nos pone tonto. Más las editoriales de los noticieros, que hay que aguantar un obvio espantoso. En buena medida, lo que decía Laura acerca del intento de desestabilizar el presidente, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con esta manipulación mediática. Y ahí es donde... Disculpenme, no estoy preguntando. Ahí es donde aparecen otros elementos, otros elementos que tienen que ver con esto que se llama sentido común, de los neoliberales. Si los neoliberales no tienen mamá, tendrán sentido común, no sé qué piensen ustedes. No, tampoco sentido común. Tampoco sentido común. Yo pieno lo mismo. Es bueno que coincidamos, no sé el resto de los compañeros sospechos que hay coincidencia. Bueno, porque el sentido común es ese conocimiento básico, esas conductas básicas de la sociedad, donde aceptamos como valor entendido. Todos estamos de acuerdo con ciertas conductas, ciertos usos y costumbres que le llamamos sentido común. Cuando nos dirigimos a alguien... Estoy fatal. Cuando nos dirigimos a alguien que se porta de manera un tanto grosera, decimos, por favor, camarada, joven, amigo, compañero, lo que fuere, esto es de sentido común. Sí. Es de sentido común, esperando que el otro, nuestro interlocutor, la persona con la que estamos hablando, nos entienda. Oye, el asiento se le da a la dama. Eres sentido común, compañero, el asiento de la dama. No necesito explicarlo ni ir a la escuela ni que... Se entiende que es así. Ahora, el sentido común tiene ese lado bueno. Y tiene un lado malo. Cuando nos hacen creer tonterías y las repiten, las repiten, las repiten los medios escritos, televisados, radiales, etc. Nos hacen creer cosas que son falsas. Y las incorporamos. Nosotros las aceptamos como sentido común. Los neoliberales usan esto para dominarnos, para controlarnos, para manipularnos. Nos manipulan a través de eso y de otras cosas, por supuesto. Esto es un universo más complejo, más amplio. Pero nos manipulan con eso. Nos hacen creer que Andrés Manuel es un peligro... Andrés Manuel, perdón, es un peligro para México. Y así le hicieron creer a la gente en 2006. Mucha gente se asustó. Transformar en una mentira, en sentido común. Tanto se repite una mentira hasta que se transforma en sentido común. Y lo aceptamos un tanto atlíticamente. El neoliberalismo, ahora lo va a explicar el compañero, ha hecho de esto una verdadera industria de dominación. Contra Bolivia, Borneago Morales, contra Venezuela por la revolución bolivariana, contra Andrés Manuel en México por el triunfo de Madrid. Y así muchas cosas. No voy a abundar en esto porque el compañero lo va a explicar más determinadamente y después lo podemos charlar entre todos. Yo dejo aquí para facilitar la exposición de los dos que estamos hoy aquí sentados, que tenemos el gusto de estar aquí. Y después ya podremos conversar sobre este asunto. Yo le paso la palabra al compañero Carlos. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias Laura por el espacio nuevamente. Un saludo a todos los compañeros y a los que nos siguen también por internet. Y hablando de sentido común, un cantautor conocido por todos ustedes, me imagino porque estuvo muchos años acá en México, Facundo Cabral, solía decir que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y entonces acá nos encontramos con una especie de tragicomedia, que es cada día más trágica y cada vez hay menos de qué reírse, ¿no? Menos comedia. Que es la tragicomedia que tenemos en Sudamérica, con verdaderos impostores, mentirosos, reyes del neoliberalismo, pero que algunos neoliberales dicen que esto no es neoliberalismo. Yo creo que el neoliberalismo es ese sistema inventado por allá, por los años 70, por Federico Bonheye, que fue el padre del neoliberalismo, cuya exposición más brutal y una de las primeras fue el golpe a Salvador Allende en Chile en 1973. Ahí vino la teoría del neoliberalismo comandada por Milton Friedman y los Chicago Boys. Era la época que poco tiempo después tenemos no solo la caída del puro de Berlín, sino que tenemos el auge de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, que fueron verdaderos apóstoles del neoliberalismo. Margaret Thatcher decía que no se equivoquen, no vamos solamente por la economía, vamos también por el alma. O sea, se trata de lograr el subjetivismo en este caso. En este aspecto sabían tanto Bonheye como Milton Friedman que el neoliberalismo no se podía imponer a base de golpes brutales y violentos como fue el Chile de Salvador Allende. Entonces necesitaban vender la teoría para vender que mejor que un aparato mediático impresionante de los cubanos que nos vengan a dirigir nuestra política. El odio hasta el día de hoy es el principal inoculador de los neoliberales. Porque en definitiva el neoliberalismo ¿qué tiene para demostrar? No tiene nada para demostrar. O sea, no puede demostrar logros económicos. No puede demostrar que estemos en un ambiente mejor, que la gente viva mejor, que haya más trabajo, que haya mejores salarios. Todo lo contrario. Por lo tanto, necesitan de la mentira. Esta mentira, que algunos llaman hoy fake news, se va convirtiendo en una especie de meritocracia. Y esa meritocracia había una gran teórica de ellos, no para nosotros, que se llamaba Anriam, en la época de Marx, que fue galardonada por Reagan y Thatcher justamente, de origen ruso pero que vivía en Estados Unidos. Ella decía que la meritocracia se basa en que cada uno tiene lo que se merece. Y los que no tienen es porque son vagos, son ineptos y quieren vivir a base del Estado o a costa de los demás. Por lo tanto, no hay que tener ningún tipo de culpabilidad por las riquezas. Es más, las riquezas hay que ostentarlas, porque bien ganadas están. Esta teoría de la meritocracia hoy es, además de la inoculación del odio, las bases principales de los gobiernos que tenemos. A los cuales tenemos que sumar, desgraciadamente, la falta de escrúpulos. ¿Quién puede realizar una política de este tipo si no es con una absoluta falta de escrúpulos? Cristina Kirchner solía decir, la patria es el otro, es pensar en la autoredad, es pensar en los demás. No hay en este momento una visión de gobernantes que piensen en el pueblo, que piensen en los demás. Y si no, estos datos que les tiro en forma resumida, porque podemos estar dos años con las atrocidades que hizo Mauricio Macri en la Argentina. Por ejemplo, el gas, 3.008% de aumento. Luz, 2.136% de aumento. Agua, 515% de aumento. La devaluación del peso, 291% de aumento. La gasolina, 204%. Esto lleva la desocupación de un 6% que dejó el gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner a una desocupación del 37%. También hace que los salarios y el dinero que reciben los jubilados sea mucho menor. Pero aparte, acaba de haber en este momento una ola polar en Buenos Aires. Estamos hablando de una temperatura promedio de 3, 4 grados que en la noche repercute mucho porque son 7, 8 grados bajo cero. Buenos Aires no es de las ciudades más australes. Las ciudades más australes argentinas están en la Patagonia, donde se vivieron 10, 15 grados bajo cero, con nevadas muy fuertes. Tenemos 5.200 familias desplazadas en la calle. Desplazadas que vienen de una clase media a ser desplazadas a la calle porque no pueden pagar la renta, porque no pueden pagar el agua, no pueden pagar la luz. Y por lo tanto, el cierre de empresas, de pymes, pequeñas y medianas empresas, que no pueden abastecerse con la luz y el gas. Obviamente un restaurante paga un 300% ya no puede, pero que pague un 2.000%, pues hay que entregar la llave. Entonces es muy, digamos, hay muchos programas periodísticos que muestran se alquila, se resta, se alquila, se alquila, se alquila. O sea, es un país paralizado, es un país con una desocupación masiva, es un país donde desgraciadamente el 52% de nuestros niños están en estado de desnutrición. Los mismos que hablan mal de Venezuela, los mismos que hablan mal de Cuba, que si hay algo que tienen, es que no hay niños desnutridos, por lo menos yo en La Habana jamás vi algo así. Lo tenemos en la Argentina. Cuando hablo de Argentina estoy hablando del granero del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Un país que produce alimentos para 500 millones de habitantes. Sin embargo, no puede alimentar a la población que hoy oscila entre 42 y 44 millones de habitantes. Esto es el neoliberalismo. Pero ¿a quién le habla el neoliberalismo? ¿A quién le hablan estos gobiernos? Yo acabo de hacer un artículo que mandé a Tele Sur la semana pasada, que puse, el neoliberalismo le habla a la gente que no piensa por sí mismo. Porque si pensáramos por nosotros mismos, no votaríamos a estos tipos. Pero estos tipos ganan elecciones. Entonces tenemos que ver quiénes son los que lo votan. Entonces, si tenemos la clásica hueveliana que decía José Miguel, repite 200 veces una mentira o 10 veces una mentira, para que esa mentira sea sentido común, sea verdad, difícilmente alguno de nosotros podamos adoptar ese tipo de mentiras. Tenemos la llamada fake news, el odio, el enemigo, la estigmatización. ¿Quién es el enemigo? El enemigo del neoliberalismo tiene que ser inventado tarde o temprano. No tardaron mucho en decir que el pueblo mapuche era enemigo del gobierno y que Santiago Maldonado era uno de sus cabecillas. Santiago Maldonado era un artesano de la Patagonia que salió a cortar una ruta con los mapuches. Porque a los mapuches le están quitando sus tierras. Son tierras que van hacia el señor Joel Lewis, un inglés que vive en la Patagonia, amigo de, o casualidad, de Mauricio Maldonado. Santiago Maldonado fue desaparecido. Más bien muerto y ahogado. Posteriormente se adjudican, no se adjudican, pero le adjudicamos y van a tener que rendir cuentas algún día la muerte de Rafael Nahuel, la muerte de 44 marinos que salieron en expedición al Atlántico Sur y se supone que esos marinos que salieron de Mar del Plata llegando al Atlántico Sur llegaron a una zona de exclusión. La zona de exclusión, valga la paradoja, que raro, en manos de los ingleses. Los mismos ingleses que se apoderan de las Islas Maldinas se apoderan del archipiélago y del Atlántico Sur. Ahí desaparece el Ara San Juan con 44 marinos. Y tenemos, hablando de la ola polar que hacía referencia hace un rato, lamentablemente un señor de 52 años que dormía en la calle y que murió de frío. Hay muchos bebés, hay muchos niños en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, durmiendo en la calle, con temperaturas no aptas. Consecuencia de esto viene la meritocracia que hablábamos de Andrián, de tener que ser mejor y el que no es mejor es porque no quiere, no es porque no puede, no tiene nada que ver para ellos la distribución de la riqueza, que la distribución no existe y la riqueza es para mil familias que pertenecen a la obligatía. Pero el tercer aspecto me llamó la atención, yo estaba hablando de la intoxicación mental, que decía Don Somsky que la intoxicación mental viene de las noticias mentirosas. Bertolt Brecht se refería a esto cuando un periodista, los que adentramos con mucho amor y mucho cariño al oficio de periodistas, no sabemos de una información, a lo mejor estamos pecando de ignorantes, pero aquel que sabiendo la verdad de una información sigue diciendo la mentira, estamos hasta un criminal. Entonces yo creo que los periodistas tarde o temprano, esos periodistas mentirosos que además escriben libros mintiéndonos, también van a tener que rendir cuentas. Pero haciendo este artículo, que les quería comentar, un amigo uruguayo me envía un ensayo del escritor argentino Rafael Tom, a quien no conozco y tengo el gusto, pero que de una manera muy particular me gustó el razonamiento que hizo sobre este tipo de padecimientos, de por qué las clases más vulnerables, las clases más humildes, votan a estos tipos. Que fue lo que pasó en Ecuador, fue lo que pasó en Brasil, con el nazi de Bolsonaro, fue lo que pasó en Argentina, con Mauricio Macri, después de 12 años de haber recibido una cantidad de derechos sociales, civiles y económicos, tal vez como nunca en la historia argentina, salvo si nos remitimos a la década de los 40, con el gobierno de Perón y Evita Perón. Se llama el síndrome de Doña Florinda, en el Chavo del Ocho. Entonces, si recordamos, yo la verdad no veía tanto el Chavo del Ocho, pero me llamó la atención porque se adapta mucho a lo que estamos hablando. Si recordamos a ese entrañable personaje, que era Doña Florinda, que pagaba la renta a tiempo y siempre tenía dinero para los caprichos de pico, se comportaba como si fuera de una clase social superior al resto de sus vecinos pobres. Es más, medio despreciaba a sus vecinos pobres. Los florindos o las florindas de hoy sufren un trastorno del carácter y de la percepción de sí mismo y su realidad, similar al de Doña Florinda, colocándose en un podio imaginario desde donde miran con recedo y miedo a los pobres que no dieron el paso admirando a los ritmos. O sea, acá tenemos el tercer factor que yo lo resumiría en una lucha de pobres contra pobres. El caso del síndrome de Doña Florinda, digamos, estamos ante una persona de origen humilde, pero que odia a los más humildes y despierta cierta admiración al rinco. En lugar de decir que los rincos, no todos, pero una gran mayoría, no son más que delincuentes de cuello blanco, algo que en México se está destapando gracias, digamos, a los pojones del señor presidente. En este momento tenemos lo que se ve una lucha de pobres contra pobres confundiendo absolutamente todo. Cuidado con los que están abajo porque los que están abajo son ladrones, son vagos, son pendencieros y de alguna manera me tienen envidia y se quieren quedar con lo mío. Yo creo que acá se juntan las tres percepciones del sentido común. Por un lado, el odio, la inoculación del odio, el enemigo, que a fuerza tiene que ser, a ver, un enemigo y si no lo van a crear. Por el otro lado, el factor de la meritocracia, o sea, tenés que trabajar y tenés que ganarte lo tuyo y no hay que tener ningún tipo de compasión por los pobres, por los que duermen en la calle, ni por los niños desnutridos, porque no se lo merecen, porque son hijos de vagos. Y por el otro lado, el síndrome de Doña Florinda, que de alguna manera tiene que ver con esta intoxicación mental y con esta labor periodística que yo no llamo periodística, porque para mí estos tipos no son periodistas. Estos tipos son mercenarios, son delincuentes, son operadores mediáticos. Ganan muy bien por hacer lo que hacen, ganan muy bien por mentirle a la gente y obviamente son partidarios de un gobierno de derecha. que es esa llamada nueva derecha que para mí no tiene nada de nuevo. Es mucho más de lo mismo, no más que como en un principio decíamos, Federico M. Hayek decía, necesitamos un grupo de vendedores. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es muy popular y porque no pueden demostrar nada, no tienen logros económicos, no tienen lo que es salir a mostrar. Esta campaña que está pasando en este momento en la Argentina, que hay elecciones el próximo 27 de octubre, es sin duda una guerra sucia, una guerra mediática y sucia que se dedican a denostar a los otros, a decir, vamos a volver a ser Venezuela si gana la fórmula nacional y popular que son Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entonces, cuidado, no caigamos en Argenzuela, dice el gobierno. ¿Mista Argentina? ¿Mista Venezuela? Pero resulta que Venezuela está como está, ustedes saben perfectamente, por la ofensiva imperialista. En cambio, la Argentina no está como está el que me atrevo a decir que es el peor gobierno de la historia de los últimos 200 años, esto y la dictadura militar de los 70 que fueron hechos saciados, desgraciados, sino que está como está. Porque estos tipos vinieron a eso, no es que se equivocaron, ellos no se equivocan, ellos vienen a esto, vienen a destruir nuestros países, vienen a llevarse nuestras riquezas, vienen a destruir nuestra soberanía. Entonces, acá no hay errores, acá no hay, digamos, puntos de vista diferentes, ellos cumplen su función con el famoso círculo rojo atrás de ellos. El tema es, digamos, complicado, revertir esto no es fácil, porque en definitiva tampoco sería completa esta plática, si no atribuimos que esto es consecuencia también de las limitaciones y de grandes debilidades de nuestros movimientos nacionales y populares. Lula preso no es un error, Lula preso ellos vinieron a eso porque si a Lula no lo metían preso, Bolsonaro no hubiera ganado las elecciones, porque Lula tenía un 62% de aceptación popular. Ecuador no estaría retrocediendo como retrocede hoy, si no es por un traidor, que es el señor Lenin Moreno, Lenin Moreno, que traicionó a Rafael Correa y además puso preso a Jorge Glass, un vicepresidente. Pero fíjense que las teorías son exactamente las mismas. El lenguaje, el sentido común es exactamente el mismo. Atilio Borón, un sociólogo y periodista argentino, decía, comentaba el otro día en un periódico, que él fue a Ecuador y nosotros no hablamos igual que los ecuatorianos, la tonada es diferente. Pero el concepto es el mismo, sin embargo. Porque, ¿qué se instaló en la Argentina para poder votar a Macri y derrotar a Cristina? Se robaron todo. Se robaron un producto interno bruto, sin saber que un producto interno bruto no solo no te lo puedes robar, sino a dónde lo dejas. Para eso hicieron expediciones a la Patagonia, que es donde vivían los piernas, llevaron excavadoras, todo un show mediático que fracasó. Porque no se robaron nada, se robaron algunos, funcionaron, tal vez. No estoy justificando la corrupción, pero al lado de lo que hicieron estos tipos, dejaron una deuda de 300 mil millones de dólares, de los cuales 157 mil millones de dólares fueron recientemente contraídos y 54 mil millones de dólares los prestó el Fondo Monetario Internacional. El mismo Fondo Monetario Internacional que Néstor Kirchner hace exactamente 14 años en el año 2005, sacó a patadas. Y digo sacó a patadas porque no los dejó aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Censa. Iban a bajar. No maestro, no bajen. Ustedes no son bienvenidos acá. Hoy, a pesar de haber desendeudado el país, estos tipos endeudan al país nuevamente. Y como dijo Cristina el sábado pasado en la presentación de su libro Sinceramente, ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Porque acá no vemos obras públicas. Estos tipos hicieron hospitales, escuelas, es más, ni siquiera se ocuparon de la educación. Porque hoy están metiendo a los chicos de 16 a 20 años que no son capaces de mandarlos a escuelas porque ellos no forman escuelas, no forman docentes, no forman maestros, hacer el servicio militar nuevamente. O sea que la gendarmería se va a encargar de lo que los maestros que ellos echaron deberían hacer. No hay ministerio de salud, no hay medicina para los jubilados, para los ancianos, no hay hospitales, no hay tamas, cierran escuelas, cierran universidades, entonces ¿dónde está ese dinero? Ese dinero se lo llevaron ellos. Y vamos, no necesito un economista de Harvard que venga aquí a aplicar teorías extrañas y oscurantistas. Como decía López Obrador el otro día, nuestros economistas salen de acá, salen de la UNAM. Porque los economistas de Harvard sirvieron al neoliberalismo mexicano. ¿De dónde venía Pedro Aspe? En el sexenio de Salinas. ¿De qué se jactaba Sevilla? Cuando decían que el único camino era él. Entonces, yo creo que acá no solo es aplicable esto, sino que en el libro, volviendo al tema del fútbol que se refería José Miguel, también va de la mano. El mayor corporativo del mundo está en Suiza, es la FIFA. Ese es el corporativo más importante del mundo, porque vende los derechos de televisión más cuantitativos y más cualitativos también. Porque los derechos de televisión llegan a 4.000 millones de habitantes. Entonces, imagínense la publicidad estática, la publicidad de los segundos, no minutos, que pasa por televisión. Todo esto va de la mano, como decía Jorge Valdado, una especie de filósofo del fútbol, exjugador de la selección argentina. El fútbol se politiza cada día más porque la política también se futboliza cada día más. Bueno, les queremos abrir el debate para los compañeros. Gracias. Bueno, como buenos amantes del fútbol y a lo mejor también son futbolistas, les gusta pasarle la pelotita ahora al siguiente equipo. Entonces, pues, sintámonos en libertad hoy, que como que está más tranquilo y tenemos más oportunidad de el diálogo, para hacer algunos comentarios o algunas preguntas directamente. A mí sí me preocupa mucho esto que están mencionando ustedes acerca de la forma en que se maneja toda la ofensiva mediática, pero sobre todo, como lo dicen, la ofensiva emocional. O sea, emocional que es lo que nos está moviendo y también, como tú lo dices en uno de los capítulos, hablas de que cuando tienes, viene pueblo mexicano con un autoestima y un alto ego después de haber tenido un triunfo en las elecciones, nos sentimos fortalecidos y nos sentimos que vamos para adelante, llegan estos y entonces la mejor manera para poder rompernos con todo este proyecto es pegarnos en la autoestima y eso lo hacen precisamente a través del miedo, a través de las noticias falsas, etcétera. Y es muy preocupante que ya ni siquiera lo hacen como bien lo dicen ustedes, de una manera velada, ya es descanado, o sea, ya acaba de sacar una entrevista con este Miguel del canal 6 de Julio que van a hacer hasta un video acerca del golpe blando. Entonces a mí me preocupa mucho eso, pero a mí sí me gustaría también que ustedes nos hicieran un poco también de la experiencia que en ese aspecto tienen, por ejemplo, la gente que está tratando de salir adelante en Argentina, en los mismos venezolanos, etcétera, que se han podido responder, han podido, digamos que sobrellevar eso y han podido también sacarlo, ¿no? sobre todo porque ustedes tienen una experiencia más larga en este tipo de ataques, en México como que está ahorita empezando de manera más estridente, ¿no? ese tipo, entonces bueno, yo ya hice la primera pregunta, vamos a dejar unas cinco para que para que ellos vayan con... Sí, aquí hay algo que también a mí me da no sé qué, el discurso del gobierno federal hoy convence, convence mucho, sin embargo, el modelo económico que se sigue da continuidad y a mí me da esa idea del show debe seguir, del show debe seguir, acabamos de pasar, se supone que el lunes se terminaba de repartir el famoso fertilizante, sobre todo en el estado de Guerrero, del que soy oriundo, esto es algo que a mí me dejó fuera de balance, el reparto de fertilizante lo inició Roberto Figueroa Alcocer, cuando sí fue candidato a la gobernatura del estado, era la única forma en que podía ganar el estado, repartiendo fertilizante, ¿y qué es este fertilizante? son los agroquímicos que desde hace 24 años han venido matando la tierra del estado, hoy la tierra no produce si no se le pone fertilizante, pero ¿quién vende el fertilizante? Rubén Figueroa, eso es lo más raro, ¿no? ¿cómo ahora el gobierno federal le sigue comprando al mayor cacique y asesino del estado de Guerrero el fertilizante para seguir matando la tierra? Es decir, seguimos con un esquema clientelar, no se le da a las organizaciones, no a las organizaciones, no, ahora lo maneja directamente el gobierno federal y lo entrega, yo digo, de manera clientelar, directamente al campesino, es el mismo modelo, yo no veo ahí ningún cambio, aunque en el discurso se diga, sí, vamos a acabar con la corrupción, está bien, acábenla, ¿no? pero no puedes cortar con la misma tasa a las organizaciones sociales, porque entonces ahí yo creo que cambiamos a hacer un sentido muy patriarcal, sin tomar en cuenta que la sociedad también sabe organizarse, bueno, eso yo creo que sería una continuación del modelo neoliberal. Buenas noches, yo tengo una pregunta, pues, si ya Argentina en el 2001, 2002, con aquello de que se vayan todos los hechos, llegó un presidente, creo que fue el que llegó, pasa un rato, pasa otro rato, sufre una rúa que se acaba de morir afortunadamente, ¿cómo es que vuelve a suceder? Si ya vieron, vaya, voy a decir las bondades de los Kirchner, ¿cómo es que vuelven a tener a un cuate como este en la presidencia? ¿qué pasa con la gente? No hay un poco de, yo quiero creer que Argentina es de los pueblos más cultos o más educados y no cultos, ¿qué sucede con eso de que llegan y vuelven a poner un cuate de esta calaña? ¿qué va a pasar ahora en este fin de año? ¿van a volver a votar por él? ¿qué no hay un poco de colegio de los maestros, un poco de escuela en el término como debe ser escuela, que le diga a la gente oye basta dejemos de ser tan cándidos? ¿sí? ¿qué pasa con la gente no puede? muchas gracias bueno el día de hoy es importante lo que se viene discutiendo sobre todo que se nos permite la oportunidad de externar nuestro punto de vista creo que no nada más se trata de ver cómo se han venido dando las cosas sino se trata de ver por qué se han venido dando yo creo que es importante que tengamos bien claro que en Argentina cada gobierno que llegaba pues estaba siempre al servicio tal parecía que en el continente americano había una competencia para quien se mostraba un entreguismo entreguismo mayor hacia el imperio estadounidense y vemos precisamente que eso trajo como consecuencia pues el enojo la desesperación de la gente de tal manera que pues sí llegó el momento en que dijeron que se vayan todos por las devaluaciones y por todo lo que se venía dando pero es importante tomar en cuenta una situación que cuando dicen se van todos y el neoliberalismo los dueños del dinero aceptan es porque Argentina estaba en quiebra porque Argentina no tenía ninguna otra posibilidad con el capitalismo y eso trajo como consecuencia eso trajo como consecuencia que ellos dijeran que vengan esos señores de la izquierda para que nos demuestren que es lo que saben hacer y empiezan a enderezar el gobierno en Argentina y empiezan a hacerlo rentable nuevamente y eso trae como consecuencia que una vez que ya es rentable ah bueno ya se volvieron corruptos los Kirchner y además trataban de hacerse de Cristina a mi no se me va a olvidar que tanto el de Brasil Lula da Silva como Cristina Kirchner y Hugo Chávez juntos a la vez empezaron a tener enfermedades de cáncer es muy curioso que se haya venido dando esa situación bueno se deshacen de Hugo Chávez pero después viene la situación que buscan como deshacerse de Lula da Silva ya que no pudieron de otra manera lo acusan de delitos que no le han podido comprobar sin embargo no le permiten participar en elecciones y lo mismo sucede en Argentina con Cristina Kirchner y lo mismo está sucediendo precisamente con Correa tratando de acusarlo para no permitirle que entre en competencia en las elecciones pero aquí hay algo muy importante no se nos debe de olvidar que aquí en México nos cometieron en las últimas cinco elecciones tres fraudes en 1988 en el 2006 en el 2012 y ahora yo tenía esa preocupación y dije ¿cómo es posible que ahora sí nos vayan a permitir llegar a la presidencia cuando ya tienen completamente y todos lo sabíamos una deuda de 10 millones 700 mil millones de pesos el país completamente endeudado y al servicio del capitalismo y dije por eso dejan llegar ahora Andrés Manuel la misma situación que sucedió en su momento con Argentina eso es lo que van a estar permitiendo lo que están permitiendo entonces ahora viene la reflexión y dice ¿cuánto tiempo tienen saqueando el país mexicano? pues desde la colonia lo han saqueado y con qué nos encontramos que no lo han podido llevar a la quiebra como a otros países los pudieron llevar y entonces dice pues todavía hay mucha riqueza que podemos extraer de México y precisamente viene esa situación que se está discutiendo el día de hoy viene una campaña una campaña pero no nada más una campaña una guerra para tratar de deshacerse de un gobierno que en el que tenemos puestos muchos mexicanos y otros países del mismo continente americano tienen la esperanza de que cambie las cosas entonces yo creo que este tema nos da para mucho yo nada más pongo en la mesa estos puntos y pues si hay posibilidades de volver a intervenir lo haré con mucho gusto porque hay muchas cosas que decir gracias perdón por aprovechar la oportunidad pero es que me interesa mucho bueno quiero comentar destacar esta parte que se plantea del sentido común ese concepto yo lo escuché una vez hace un par de años con el vicepresidente de Bolivia en una exposición me pareció muy importante tener este concepto utilizar este concepto como herramienta metodológica y yo les pongo un porque voy a llegar a una pregunta les pongo el ejemplo y se los quiero esbozar porque nosotros tenemos ahorita la idea la idea de que un ciclo progresista se cayó y se derrumbando y todo eso y apenas está emergiendo en México una posibilidad con el nuevo gobierno pero yo pregunto bueno nosotros no vivimos precisamente ese ataque como el que vive Argentina y el ataque como el que vive este Brasil con Bolsonaro no pero me refiero al sentido común al sentido común bueno también Venezuela por supuesto y yo les quiero recordar a mis con nacionales lo que pasó con Fox y lo que pasó con Fox en el 2000 fue precisamente yo diría que un primer intento eran tal vez los intentos incipientes en el manejo mediático y en la inducción de un sentido común por ejemplo yo recuerdo haber visto notas tengo las notas en donde se hablaba de cómo Fox amenazó cuando llegó al gobierno de Guanajuato antes de ser presidente cómo amenazó unos días antes con desestabilizar el Estado entonces me llama la atención toda esta actitud y toda la provocación ustedes saben que Fox llegó al gobierno de Guanajuato pero llega y nunca se sabe cuáles fueron los resultados electorales él llega y se acuerda que él va a quedar como gobernador y vámonos seguimos para adelante y él llega a ser presidente pero esa elección nunca se aclaró entonces nosotros en México tenemos que hacer una revisión de todo este fenómeno porque me parece que es un fenómeno es un concepto que tenemos que utilizar cotidianamente sobre todo en relación a la interpretación que estamos viviendo ellos nos han estado comentando una serie de elementos como las fake news y todo eso y mi pregunta va en el sentido de cuáles son las implicaciones de no intervenir las implicaciones de dejar que todo el manejo mediático logre modificar la percepción el sentido común de una sociedad yo quisiera yo quisiera que esto se considerara como un contraste de lo que puede suceder si no hacemos nada gracias ya tenemos las cinco nos vamos a base yo aprovecho mientras llega el compañero que comenten un poco que comenten un poco también sobre el dúo que está haciendo Kirchner en su en su nueva candidatura que ha sido muy criticado la alianza con el señor que viene así es bueno Caño ya escucho con mucho interés lo que dicen de cómo se infiltran en las conciencias colectivas esa fuerza que pretende derribar gobiernos populares o izquierda yo creo que en México ya se está dando ¿verdad? llevamos a un gobierno ahorita con una expectativa de cambio y sin embargo el discurso de los pobres contra los pobres ya se está dando hace ocho días aquí tuvimos a gente de izquierda que vino a hablar en contra de una decisión de guardia nacional tenemos que ser críticos ¿no? pero así como eso también entre los pobres estamos diciendo mucho un buen sector de los pobres ya estamos diciendo que la caída del proyecto del aeropuerto del nuevo aeropuerto también que no pues que ya era una inversión entre los propios pobres ya están infiltrando una confrontación en el discurso ¿verdad? están hablando de las medidas que está tomando Andrés Manuel y se infiltran y nosotros como gente de oposición y de izquierda ya no podemos asumir una actitud crítica de decir es que ellos son muy malos ¿no? ¿y nosotros qué? ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿qué hemos hecho? pusimos ahí a un gobierno que efectivamente ya estamos con muchos elementos objetivos para criticar lo que continúa el modelo neoliberal pero no estamos viendo cómo el propio gobierno está actuando de una manera muy inteligente lo presionaron socialmente también parte de los pobres y parte de muchos de los ricos para que atacara a los grandes a los poderosos corruptos de arriba y Andrés Manuel López Obrador con mucha inteligencia dijo no yo no voy a hacer una cacería de brujas y sin embargo lo está haciendo él no dijo yo voy a acabar con los ricos y les voy a quitar la riqueza y sin embargo está incorporando la fuerza pública para fortalecer una economía mixta y nosotros no lo vemos otra vez nos están llevando a que nos peleemos entre nosotros en contra de los proyectos que están arriba tenemos que ser críticos claro que tenemos que ser críticos pero no volvernos críticos improductivos y destructivos de un gobierno que tiene una gran oportunidad de cambiar las cosas en alguna medida ¿verdad? todos quisiéramos que se agarrara a golpes con Trump eso no es posible le dejan una economía independiente tenemos que tener conciencia y apoyar y saber movernos con la crítica constructiva dentro de esta nueva estructura entonces mi pregunta es ¿qué pasa? ¿cómo ven ustedes a la izquierda? no podemos ya ser reactivos estar esperando a ver si los de arriba se vuelven buenos ¿por qué han fracasado los gobiernos de izquierda? ¿qué les ha faltado a los gobiernos para consolidarse? para lograr la solidaridad de la conciencia colectiva y el apoyo ¿qué han hecho esos gobiernos? ya sabemos que los otros son muy malos y que siempre van a estar atacando y destruyendo eso ya lo sabemos pero ¿qué nos ha faltado a las fuerzas que pretendemos modificar una solidaridad para una ciudad más justa más equitativa ¿verdad? más transparente más feliz ¿qué estamos haciendo? seguimos en nuestro papel de criticar y criticar y criticar y destruir ahora un hombre que casi lo estamos dejando solo en buena medida entonces esa es mi pregunta y mi posición gracias aplausos 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 aprovecho para volver a hacer el anuncio de los libros si quieren saber las preguntas que ahora hicimos si quieren que se las responden ahí están las respuestas en los libros entonces para que los tengan a la mano y sobre todo como dice el compañero que mucha gente que le gusta el fútbol y que luego no no este no les gusta leer es una buena forma de inducir y como y vuelvo a leer lo que decía por los que llegaron después este lo que vuelvo a leer lo que lo que les comentaba al inicio que decía Galeano ¿no? quise ayudar a que los fanáticos de la lectura perdieran el miedo al fútbol y que los fanáticos del fútbol perdieran el miedo a los libros entonces para que aprovechen y se lleven sobre todo que a nosotros como somos de círculos de estudio nos los dejan en muy buen precio entonces les pasamos ahora otra vez el micrófono para que se engolosiren contestando que vale Laura gracias por las preguntas muy buenas todas algunas ya casi respondidas nos dejan poco en realidad miren voy a reunir todo desde el primer comentario que hizo Laura hasta el último compañero que participó ahora y brevemente compactar para que no se nos haga no se nos dilate mucho la presentación de hoy es una batalla desigual miren siempre Julio Cortázar decía la lucha por el poder es una apuesta imposible es como un horizonte que está muy lejos y hay que tratar de alcanzarlo reunir todas las fuerzas para pelear porque fíjense que cuando te impulsamos proyectos transformadores el caso de Morena en México la revolución bolivariana en Venezuela el compañero Evo Morales en Bolivia lo que hizo Rafael Correa en Ecuador Néstor y Cristina Kirchner en Argentina Lula en Brasil el Frente Amplio en Uruguay que fueron las fuerzas progresistas más notorias que alcanzaron la administración de las instituciones públicas es pelearse con el Estado por eso decía Cortázar es una apuesta imposible nos peleamos cuando son a las patadas como solemos decir acá en México en términos coloquiales entonces es difícil esto en el doble terreno en el terreno de la lucha material porque peleamos contra grandes poderes económicos en grandes poderes corporativos y en el terreno este que mencionaba el compañero Carlos el terreno de la subjetividad y del sentido común ellos son dueños del aparato cultural y nos imponen a nosotros un montón de ideas y condiciones y formas de pensar y de abordar los temas cotidianos que responden al sentimiento de las clases dominantes no al nuestro es muy difícil eso para bien y para mal como todo instrumento que tiene dos caras las redes sociales ayudan mucho en buena medida y atiendo un comentario de Laura respecto cuál ha sido la experiencia de Sudamérica dar la batalla a fondo contra el pensamiento dominante contra las fake news las noticias falsas a través de las redes y aprovechar los espacios institucionales ya ven que en los periodos de campaña hay espacios oficiales aprovecharlos al fondo al fondo se lo hizo bien ahora durante la campaña del año pasado se hizo bastante bien por suerte tuvo éxito y el primero de julio del año pasado tuvimos un triunfo resonante y estamos contentos por ello pero hay que continuarlo esto no elimina el boca a boca el diálogo con el compañero con el amigo el compañero de trabajo la pareja el pariente no lo sustituyen pero es muy muy importante que demos la batalla en todos los medios incluidos las redes yo en lo personal les me confieso soy especialmente torpe para esas cosas pero tengo un montón de amigos que si les saben cómo teclearle y transmitir un pensamiento transformador y un pensamiento crítico en el buen sentido tenemos que ser críticos con nuestra propia administración apoyamos y respetamos al compañero Andrés Manuel por eso lo votamos pero somos críticos también de algunas medidas como decía el compañero de Guerrero que habló de algunas medidas paternalistas que vienen en esta dirección perdón tenemos que ser críticos y cuestionar algunas cosas a veces lo sentimos Andrés Manuel demasiado sobre expuesto él tiene que explicar todo no hay gabinete no hay un secretario de Estado no hay un director de una empresa para estatal porque tiene que ser Andrés el que explique todo en eso tengo una visión crítica y apoyo a este gobierno y lo voté pero creo que se expone demasiado mediáticamente a veces Andrés Manuel y puede desgastar su figura cuidado y un ejemplo chiquito que lo mencionaban también aquí los compañeros que hablaron una muestra de lo que puede ocurrir mediante la manipulación de las conciencias el llamado golpe blanco como se destituyó en 2009 a Celaya en Honduras mediante un golpe jurídico parlamentario como lo hicieron a Dilma Rousseff en Brasil un golpe jurídico parlamentario la destituyeron ya no es necesario dar golpe de Estado con las tropas en la calle con ejército con ese tipo de cosas ahora hay otras vías más sutiles no nos damos cuenta acosar de corrupción a Celaya o a Dilma Rousseff o a Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012 que también lo destituyeron después reúnen un parlamento dócil y una justicia más dócil todavía y lo destituyen cuidado con este tipo de cosas porque no es casual que hayan filtrado aquí en México este detalle de que está en marcha un golpe blanco para mi gusto lectura personal lo podemos charlar está inflado creo que es de mucha mala fe que le están dando a Marija al tema para apresurar algún tipo de deterioro político pero ojo es evidente que desde algunos medios quiere demostrarse dos o tres cosas una que ha perdido la rienda que Andrés Manuel ha perdido el control la rienda de la administración del Estado dos que es inepto y tres que es sujeto sujeto de la dominación de poderes facciosos de su propio partido que no lo dejan gobernar tres factores entonces que nos queda destituirlo vean algunos escribas y otros algunos charlantes no escribas charlantes digo un personaje del esnable como Pedro Ferriz de Scott dice estas tres cosas que es corrupto Andrés que está dominado por grupos facciosos de Morena y que es inepto para la administración pública y que por lo tanto pierde el control de los riendos del poder que dice un mal periodista y pésimo historiador como Francisco Martín Moreno esto que bueno que bueno hay pensamiento crítico nosotros lo celebro lo celebro que dice un rufián del periodismo como Gómez Ciro Gómez Leiva otro pero ojo cuidado ahí estamos fíjense que bueno nosotros lo tenemos claro yo no compro ese discurso pero mucha gente le llega entonces bueno todo esto explica un poco la complejidad de la lucha que tenemos enfrente y la necesidad de estar unidos para darla porque como bien decía el compañero hay una izquierda que se acelera demasiado y que acusan tres de que no toman las medidas correctas como si se pudiera hacer todo de golpe en siete meses y nos hace daño nos perjudica esos compañeros de la izquierda hay que llamarles la atención en buen plan son compañeros de este lado si están del lado popular que planteen bien la crítica y no abriendo huellas abriendo brechas porque se puede meter el pensamiento conservador esto es una reflexión que trato de ver un poco las preguntas que se hicieron y le paso la palabra al compañero Carlos si me permito diferir con algunos compañeros yo acababa de decir que era un discurso incompleto el mío pero no dije porque era incompleto en realidad es incompleto porque nuestros movimientos nacionales y populares a los que hemos apoyado también fueron incompletos de alguna manera no le podemos echar la culpa a la manipulación mediática que sabemos que existe siempre digo que Andrés Manuel tiene que mirar hacia el sur ¿por qué tiene que mirar hacia el sur? no por desleñar a Trump tenemos 4.000 kilómetros de frontera con el imperialismo más brutal más guerrero más benicoso y esta negociación de 45 días que hizo Marcelo Ebrard aunque haya sido coyuntural esos 45 días son muy buenos porque en definitiva la migración centroamericana más específicamente la migración hondureña es producto de las pésimas políticas de la política guerrera y criminal que ha hecho Estados Unidos en Honduras desde la United Free hasta acá o sea hace 100 años que Honduras viene brutalmente sometida como todo Centroamérica al imperialismo yanqui y cuando tuvimos en Honduras un gobierno medianamente progresista que es el caso del presidente Zelaya fue humillado fue sacado a patadas de su propio domicilio hasta españoles menores y de alguna manera también se ejerció el fraude en contra de su esposa cuando se presentó como candidata acá el problema que veo fundamental es que yo veo las mañaneras yo he votado a Andrés Manuel incluso estuve con él en un par de ocasiones y le pregunté a él a Jacob Poblensky ¿qué les hace pensar a ustedes que después de dos veces que le hicieron fraude no nos van a hacer volver a hacer fraude ahora en 2018? una avalancha de votos la verdad que fue una respuesta para mí parcial yo me fui bastante escéptico después de haber hecho esa pregunta pero tenían razón una avalancha de votos 30 millones no es cualquier cosa el tema es que nosotros tenemos que hacer un revisionismo crítico tenemos que ser críticos estos círculos sobre todo este específicamente no es porque estén ustedes acá pero es crítico como decía Laura levantar nuestra autoestima cuando yo veo las mañaneras veo que Andrés Manuel hace todo contesta todo dice usted me pregunta ahora usted así a dedo me parece que hace falta un coordinador me parece que se debería apoyar más en su gabinete que es un gabinete capaz Marcelo Ebrard ha demostrado su capacidad en las recientes negociaciones Sánchez Cordero lo mismo ha demostrado su capacidad en la Secretaría de Gobernación entonces creo que Andrés Manuel de alguna manera está sobreestimando su actuación y no está mirando al sur cuando digo mirando al sur es el fraude en Honduras el fraude que acaba de hablar José Miguel en contra de Dilma Rousseff primero y ahora el payaso este que el otro día se paseó en el Maracaná con una silbatina estruendosa en la Copa América con la bandera brasileña un verdadero nazi racista misógino y si y si